Aquí otra vez Nucle Du, vamos a ver si le alcanza, vamos a ver si le alcanza, le da perfecto Y empieza, empieza la guerra, empieza el zoneo, empieza la fiesta del zoneo Suplex alemán y venga Queremos castear a Meno RD y los mejores peleadores de Street Fighter 6 ¿Sabes cómo puedes ayudarnos? Solo debes contestar la siguiente encuesta Checa estas indicaciones Entra al link que está en la descripción de este video Completa el formulario con tu correo, edad y contesta unas simples y sencillas preguntas Pero lo más importante es el apartado de qué creador de contenido internacional te gustaría que asistiera al Blink Raspound Donde deberás de poner Solo Mancos Fighters ¡Listo! De esa manera nos podrás ayudar para poder ser los casters oficiales del Blink Raspound 2024 Va a ser cachos, ¿no? Si uno lo bajó el loser, si Gachikun lo eliminó Le voy a Leshar en esta, está Unstoppable Gabriel, exactamente, vamos a ver Leshar yo lo veo más fuerte, pero puede pasar cualquier cosa Y vámonos, vámonos a ello Comenzamos la semifinal Semifinal número uno Nunca el duro en frente de Leshar Dos de los mejores Al mejor de nueve El que gane cinco Se lleva todo, muchachos Bienvenidos a Los Mancos Dejen su like, se comenten el video Espero que les esté gustando la transmisión, el casteo Yo soy Revelo Y vámonos, vámonos con todo Y venga empieza, empieza esto, está reñido, está reñido Empieza Leshar con todo el power El Spind and Bird Kick Empieza con todas las pataditas o todo lo que da 16 hits Y tiene ahí el skin a Nukeldu Pero no le importa a Nukeldu Y empieza, empieza level uno, ahí perfecto Y venga le hace el side switch Intenta ahí, lo deja, lo deja hacer Cuidado, está nervioso Nukeldu Empieza los neutrales, empieza los normales Sabe que con Leshar no puede estar jugando a las canicas Porque esto te pasa Esto te sucede Empieza el level perfecto Y Leshar se lleva uno Y venga Nukeldu, a ver qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Spind and Bird Kick de nuevo Leshar empieza con todo Empieza la presión Ahí por abajo, por arriba Muy bien Las pataditas intensas Lo tiene hacia arriba Y venga, venga El counter aguantándolo Y otra vez ese level uno Muy bien, aparte de Nukeldu Y será suficiente Veremos a continuación Y Leshar sigue una máquina, máquina, máquina Bien aceitada Aguantando ahí los embates No me importa que me avientes Que me sonés Yo te voy a seguir pegando con la misma Con la misma piedra Con el grab 1-0 para Leshar A poco se lo va a llevar tranquilito ¿Eh? ¿A poco sí? Y míralo Bien tranquilo Así Todo cute Y venga Y Nukeldu Así de maldita sea No esperaba esto Y vamos a ver Vamos a ver si puede hacer un cambio Se truena los dedos Nukeldu Y dice Necesito hacer algo distinto Y qué bueno que para Porque Esa es la clave Parar Pensar bien las cosas Ver qué puede hacer Y ya le cambió el skin Al Gile Eso era lo que le faltaba Cambiar ahí Este Su skin, ¿no? Claro que sí Eso siempre te ayuda, muchachos Pero venga Venga, empieza con todo Y viene Nukeldu Y dice Bueno, ya Ya basta de juegos Ahora sí voy a poner serio Vamos a ponerlo serio Leshar Y vamos a ver quién se lo lleva Empieza el rodillazo Ahí, perfecto Con el suplex City Lo abre perfecto Ahí con el Rush Y luego con el Futsi Muy bien, ¿eh? Muy bien De muy buena manera Otra vez empieza Intenta Otra vez Futsi No le sale Ahí está Ahí está poco a poco Golpeándose Y mira Nukeldu Nukeldu empieza a hacer El Nukeldu que siempre conocemos Pero ahí está el Eshard Es que la velocidad Cómo masha ese botón A lo desgraciado No deja que se acerque Esos neutrales Los tiene dominados, muchachos Y ahí está la diferencia Ahí está Entonces, ojito Ojito con él Pero mira Nukeldu Ahí está Le está regresando Una de su propio chocolate Una de su propio chocolate Muy bien, ¿eh? Muy bien Nukeldu Y se lleva este round Importantísimo Esto no va a ser como otro No va a ser como un día de campo Para Lechard Todavía sirve Ahí viene Nukeldu Y empieza el zoneo Soneo teniendo rodillazo Otra vez Digo ahí con el suplex City Excelente Y sigue la presión Sigue la mata dando Sigue las pataditas dando Intenta los neutrales ahí Perfecto Overhead Ahí viene la media luna Y se viene con todo Se viene con todo Excelente Level 2 ahí con counter Y mira el Spidenberg Kick ahí de Lechard Y sigue Sigue con el grab Intenta ahí con el cancel No le sale el rush Ahora sí le da Pero estaba ready Estaba ready Nukeldu Y no se deja No se deja Tiene el level 2 Ojito Level 1 Es suficiente 1 a 1 Todavía sirve muchachos Esto no va a ser un día de campo Esto no va a ser un día de campo Puede Puede Nukeldu Poder superar aquí Al monstruo coreano Vamos a ver Vamos a ver Y venga 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 Ahí viene Lechard de nuevo Ahí lo tiene Lo caza Se lo quema Lo carcome Pero ahí está con el counter Perfecto Counter perfecto Y empieza Empieza el sonido eterno Cuidado Cuidado Ojito Ojito Y Lechard tranquilo Tranquilito No se mueve Sigue Sigue Con todo Overhead Excelente Tremendo perfect Parry Como vio eso Que pido con los reflejos De Nukeldu Está con todo Muchachos Gracias a esas 300 personitas Que están por acá Dejen su likeazo Comenden el video Espero que les esté gustando Todo el despiter Todo este cotorreo Bienvenidos a los mancos Ahí dejen su follow Dejen su likeazo Comenten el video Espero que les esté gustando Y ahí viene Ahí viene Nukeldu Con todo Empieza Empieza la presión Empieza con todo Ahí está intentando Otra vez Lo caza Y empieza Street Fighter Magic Plus Vamos a ver si llega Vamos a ver Empieza Lo sale Empieza con todo Empieza con todo Pero mira El Ezhard Se salva de todos Pero del Futsi no Del Futsi no Y ahí está Llevándose Otra vez Ese roundcito Muy bien Muy bien De parte de De Nukeldu Que le está empezando A dar la vuelta Está empezando a encontrar El camino del Ezhard Que no se veía Por donde No se veía Por donde Y ahí va Ahí va de nuevo Viene el Ezhard Otra vez Viene con esa chuli Intenta por arriba Por abajo No lo ve No lo ve Venir Y venga 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 La presión Pero no ha sido La presión Tan incesante La verdad Nukeldu No ha jugado muy bien Ahí ha tomado La batuta Del encuentro Y ha estado ahí Presionando No ha dejado Que el Ezhard Juegue con él Entonces muy bien No lo ha dejado Que esté cómodo Y ahí está Sigue 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 la mata dando Y no lo deja Sigue golpeando Sigue haciendo movimientos Y así Así es como debes De nullificar al Ezhard Porque si dejas Que tome el control Eso te pasa Eso te pasa Y empieza Mira Empieza con todo Ahí Poco a poco La bota Pero ahí está Otra vez Otra vez Nukeldu Level 1 Perfecto Hace el 6 switch Intenta Level 3 No le sale Estaba ready Super ready Nukeldu Le dio la vuelta 2 a 1 ¿Qué va a pasar muchachos? ¿Qué va a pasar? Espérenme tantito Ahí está Perdónenme Y venga Empieza con todo Empieza otra vez Ezhard Ahí atacando De muy buena manera Intenta No le sale Y venga Ahí viene Ahí viene Ahí viene Nukeldu De nuevo Vamos a ver Hasta donde Le alcanza Pero mira Ezhard Dice No Él no se va De su script Él sigue igual En el mismo guión Sigue Ahí en la misma No se No se separa de eso Vamos a ver Si le alcanza Con eso Porque Nukeldu Lo está viendo Muy bien Lo está leyendo Poco a poco Pero mira esto Lesto Leme esto Y venga Mira Se viene con todo Ezhard La presión No le salió No le salió Level 1 Y ahora se lo comen Se lo comen Con patatas Ezhard Y por fin Saca un round Que parecía perdido Ojito Ojito con Ezhard Esto se va a definir El final ¿Acaso? Posiblemente Sí muchachos Y lo estamos disfrutando Espero que ustedes también Que lo están pasando Bien aquí conmigo Y venga Se viene otra vez De nuevo Ahí el level 1 Excelente Y se viene con todo Se viene el Alec Boom Sonic boom A todo Lo que da 1, 2, 3 Ahí está Ahí está Ezhard Otra vez El spinning bird kick Intentando Por arriba Por abajo Otra vez lo abre Con el grab Buenísimo Y venga 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 Otra vez De nuevo De nuevo De nuevo Ahí con los footsies A ver que gana los neutrales A ver que gana esos normales Muchachos Y otra vez Ezhard Siempre se espera Siempre se espera Con este level 2 Buenísimo Ahí está atacando De muy buena manera Ahí Y se defiende Se defiende ahí Nookaldu Pero no Pero no Ahí van Ahí van de a poco Intentando De a poco otra vez Con el grab Excelente Excelente Ezhard Pero mira Esto no lo vio Muy bien Nookaldu Y tiene cerca De hace 6 Switch Y lo trae para este lado Con el grab Y mira Quiere hacer comeback Quiere hacer comeback Las últimas consecuencias Importantísimo Si saca esto Nookaldu Se llevaría una ventaja Muy buena O si no Se empatan los papeles Vamos a ver que pasa Quien va a ganar esto Díganme en los comentarios Muchachos Bienvenidos a los bancos Y vámonos Otra vez la misma Otra vez No te la aprendes No te la sabes Muy bien Muy bien De Ezhard Ahí esperando el momento Indicado para atacar De muy buena forma Intentando por arriba Por abajo Otra vez el grab Lo tiene en la esquina Y así Así es como juega El Ezhard Así te acaba Poco a poco Pero Nookaldu Lo está viendo Lo está viendo muy bien Está aguantando Obara Aguantando la presión Y venga 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 Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Excelente Level 3 En la jetota Las botas Caterpillar Ahí en la jeta Y venga Le baja la mitad Y sigue Sigue la mata Dando Tiene todos los drives Debe de aprovechar Debe de seguir Debe de seguir Con todo Uy Fue en el anterior Pero no le importa Ahí falló Dropeo Un short Le hace el Nunco Back Espectacular Lo que está haciendo Nookaldu Muchachos 3 a 1 Está on fire Le está aplicando La misma que hace Lechard a todos los demás Ojito con Nookaldu Esta presión No la tiene ni Obama No la tiene ni Obama Y sigue Y juega Ahí a cuentaguetas Juega a la misma A sonido eterno Y ahí se viene Ahí se viene Pero muy bien Nookaldu La verdad Está maniatando Está controlando Lo que hace Lechard Le está jugando parecido Y eso le está costando A Lechard Que le esté jugando A la misma A la misma Pero ahí viene El Overhead Muy bien Perfecto Perfecto Lechard Y viene por arriba Excelente Y viene intentando Ahí por abajo Ahí le da Intenta con el Futsi Se están dando Entre los dos Tremenda velocidad De los dos Están a lo desgraciado A lo desgraciado Cómo está jugando Cómo está jugando A los dos Ahí Hubo como 3 o 4 golpes Igualitos Y venga Venga muchachos Intenta el Overhead No le sale Pero ya lo tiene En Burnout Lo tiene en Burnout Tiene una posibilidad Aquí otra vez Nookaldu Vamos a ver si le alcanza Vamos a ver si le alcanza Le da perfecto Y empieza Empieza la guerra Empieza el zoneo Empieza la fiesta El zoneo Suplex alemán Y venga Otra vez Nookaldu Sacando la casa Muchachos Ahí va Ahí va de a poco Y otra vez Las botas Caterpillar Y una vez Quiere ganar esto Quiere ganar esto Nookaldu Le avienta todo Le baja la mitad What the fuck Con ese level 3 Y viene el rodillazo Otra vez Suplex City Suplex City Y venga El counter de Lesher Vamos a ver hasta donde Y venga Venga Se viene peligro Y sigue Todo le entra Todo le está entrando Nookaldu 4-1 Como todos pensamos Muchachos Lo está haciendo Cachos Ojito ahí Ojito ahí Con Nookaldu Y que sigue Sigue dominando Sigue domando Y venga 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 Vamos a ver Vamos a ver Si puede regresar Lesher Está difícil Está muy complicado Pero ahí está Ahí está Por fin Entró Por fin le está dando Y venga Venga Intenta Ahí con el grab No le sale Ahí con el shimmy Muy bien De parte de Lesher Aguantando Aguantando el power Y venga 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 Ahí está Perfect parry Perfect parry De Lesher Y sigue ahí Sigue la mata Dando Sigue los golpes Dando Ahí está en la esquina Pero se salva muy bien Ahí Nookaldu Perfecto Y empieza el Sonic Boom De nuevo Sonic Boom A todo lo que da Intenta las pataditas Se espera tantito La clásica de Lesher Pero sabe que Que no se puede enfrentar Así a Nookaldu Sabe que se lo puede comer Poco a poco ahí Y cuidado Cuidado Ahí está Por fin lo abre Por fin le hace daño Lesher Pero el daño está hecho El daño está hecho Cuidado Cuidado Muchachos Y venga 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 Empieza con todo Poco a poco Ahí Lesher Quiere rescatar algo Y cuidado Ahí viene Ahí viene Con una venganza Speed and Bird Kick Intenta de nuevo Ahí está el parry Ahí está aguantando Perfectamente Nookaldu otro parry Otra vez Ahí Nulificando Todos los embates De Lesher Y ahí está El overhead Tremendo Tremendo Overhead Con Rush Y se viene Se viene Otra vez Ahí vienen Los podercitos Le cae Se queda en Burnout Y debe aprovechar Lesher Tremendo Level 3 Ahí En sopapo Y con todo En la espalda Muchachos Y venga Intentando Otra vez Se queda en Burnout Sigue en Burnout Y sigue ahí Nookaldu no se desespera Sigue con la misma Ahí está el ente aéreo Perfecto El ente aéreo De parte de Lesher Y sigue ahí está El suplex Y viene Suplex Y viene Nookaldu con todo Vamos a ver Quiere finiquitar esto De una vez por todas Porque se le puede complicar Y ahí viene Otra vez Con el suplex Alemán Match Point Match point Para Nookaldu Le falta un round Para llevarse esto Es el más difícil Ahí viene el ente aéreo Y venga Lesher Se viene con todo De nuevo No le sale este grab Y venga otra vez Se lo come muy bien Muy bien Y ahí viene el ente aéreo Muy bien de nuevo Intenta Nookaldu no lo tiene Nookaldu tiene level 3 Tiene todo Tiene todo Ahí viene Ahí viene con la tech Ahí viene con su tech Ahí viene con todo Level 3 En la jetota La bota Caterpila No deja nada Lo deja un cuarto Y viene Viene con todo Nookaldu no te desespere Es Dark Dash Nookaldu Destroza Uno de los favoritos Nookaldu haciendo cosas Que solo Nookaldu puede hacer Muchachos Se lo lleva La final Nookaldu on fire Nookaldu 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 Nookaldu